Saber de su vida Saber de su vida Saber de su vida Un marzo de selva solida Sigo viendo ¿Por qué? Porque como un loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chiquito Venga, ahora Esa canción Quiero que se dediquen A esa persona Que le cae mal Déjale cine A la que no beso Amar ¡Gracias! 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 Para que pueda pasear Lejos o lejos Donde no vuelva a quemar Pero el orgullo es que yo no les he rogado Y que la vuelva a quemar 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 Morir a un malato y no ocurre el rato A cada rato soy negro